En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos más espirituales e interesores. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dicele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rellenar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, Anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó al criado. Al llegar, Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados, él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Podemos resumir este evangelio con un adjetivo para Jesucristo. Jesús el sanador. El hombre que sana. Que sana las enfermedades. Que sana las dolencias. Pero también no solo es un hombre, es Dios nuestro Señor. Es la fuente de la salvación. Y por eso vamos a ver como ese centurión se acerca y le dice estas palabras. No soy digno. Como nosotros lo hacemos todos los días en la misa. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya quedará para sanar mi alma. Y es así lo que, así nos acercamos. Pidiendo también que nos acresente, nos haga crecer en la fe. Que nuestra fe sea cada vez mayor. Y nos tenemos que acercar con humildad. Los judíos sentían, ellos, los poseedores de la salvación. Y sin embargo, por medio del cumplimiento de la ley. Y sin embargo, Jesucristo viene a romper también esa dinámica. Viene a descubrirnos que la salvación es obra de Él mismo, de la salvación. Por eso es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Porque nosotros necesitamos acercarnos también a Él con mucha humildad. Y pedirle que acreciente nuestra fe. Y es así como ese siervo del centurión queda sanado. Por esa gran fe. Y Jesucristo se sorprende. Jesucristo lo pondera y dice, No había visto ningún otro hombre que tuviera tanta fe en Israel. Y después también vemos al final del texto como Jesús cura a la suegra de Pedro. Y dice, se levantó y se puso a servirle. Yo creo que esa también es la actitud de todas las madres e intercesores. Madres espirituales e intercesores. Somos curados y tenemos una misión. Una misión de levantarnos. Levantarnos para poder ponernos al servicio. Al servicio de la iglesia. Al servicio de los sacerdotes. Al servicio del Papa. Al servicio de los obispos. Por medio de nuestra oración. De nuestros sacrificios. Nos levantamos y acogemos la misión que Dios nuestro Señor nos hace. Para seguir adelante. Ofreciendo también nuestros pequeños sacrificios de todos los días. La vida ordinaria. Las dificultades. Las contrariedades. Y nos unimos también a ese poder salvador de Jesucristo. Vamos a unirnos todos juntos. Para pedir a Dios nuestro Señor por el Papa. Por la iglesia. Por los sacerdotes. Por la perseverancia del clero. Para que puedan realmente transmitir y llevar ese testimonio. Esa sanación que Jesucristo nos vino a traer. Que Dios les bendiga en este día. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.